Te fuiste y ahora quedo solo, solo sin tu amor ¡Ahora! Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana Quintana Yuyo Hoy quedo solo otra vez Que te largaste y no piensas volver Y que me amabas es cosa de ayer Hoy tus promesas se fueron también Y me lastima recordar Esos mensajes que mandaste en guap Muchos te amo no fueron verdad Ya nuestras selfies tuve que archivar Aquí, junto a mi Me he quedado solo, solo Me bloqueaste de tu amor Te llevaste mi cariño Y me dejaste este dolor Me he quedado solo, solo Me bloqueaste de tu amor Y ahora quiero olvidarte Nuestra historia Nuestra historia te terminó Oh, 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 oh Sonido�ra Sonido Más Más Tu inimigo Más En Más Oye nada más que currón Póngale sabor Hoy quedo solo otra vez Que te largaste y no piensas volver Y que me amabas es cosa de ayer Hoy tus promesas se fueron también Y me lastima recordar Esos mensajes que mandaste en Watt Muchos te amo no fueron verdad Ya nuestras selfies tuve que archivar Aquí junto a mí Me he quedado solo, solo Me bloqueaste de tu amor Te llevaste mi cariño Y me dejaste este dolor Me he quedado solo, solo Me bloqueaste de tu amor Y ahora quiero olvidarte Nuestra historia, nuestra historia terminó Oh 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 Gracias por ver el video.